La Universidad Español, en su sección secundaria y bachillerato, realizó la segunda representación de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El licenciado Víctor Jorrín Lozano, rector del Grupo Educativo Español, y el licenciado Manuel Casarrubias Rangel, supervisor de la Zona Escolar 04, presenciaron el trabajo de los alumnos, quienes dentro de la Asamblea abordaron temas de interés internacional, como la economía global, contaminación ambiental, demografía, desarrollo económico sustentable, entre otros temas. Padres de familia, invitados especiales y alumnos de diferentes escuelas del puerto de Acapulco, tuvieron la oportunidad de ser parte de este ejercicio, que sin duda, está llena de aprendizaje y experiencias a nuestros alumnos. ...básicamente en la nación de personas que vienen de Asia y de África. Se convierte en una crisis de salud pública debido a la llegada de más de un millón de los estudiantes de la Universidad de México. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad de México. Los productos que nosotros exportamos son la madera, metales, ingeniería, telecomunicación... ...y nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad de México. ...y nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad de México. La Universidad Español promueve trabajos de este nivel como parte importante del desarrollo integral de los alumnos en su camino para ser grandes profesionistas con espíritu emprendedor. Universidad Español. Sección Secundaria y Bachillerato.